...y a la rebomba... ...eh, eh, 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 eh... ...bueno... Este año el concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2015... ...bueno pues ha tenido un nivel muy alto... ...tanto en toda la fase de selección como en la fase final... ...creo que el jurado lo ha tenido muy difícil... ...y al final el resultado yo creo... ...bajo mi punto de vista... ...creo que ha sido bastante coherente... ...con la situación de los 18 concursantes... ...también quiero decir... ...que cualquiera de ellos podía haber pasado a la final... ...y haber sido premio". Eh, nivel, bastante nivel y la verdad que... ...aquí somos una gran familia ¿no?... ...por lo que entre los camerinos nos llevamos bien... ...y lo importante es eso de haber disfrutado... ...y llevarme sobre todo la experiencia y el premio ¿no?... ...año tras año nos toca decir lo mismo... ...y ya lo dice el día de la presentación... ...este año es mejor que el anterior... ...y seguramente el siguiente será mejor que este... ...y esto tiene una lectura muy sencilla... ...y es el buen trabajo, el buen hacer... ...el empeño y el cariño... ...que tanto Juanjo como los miembros... ...de la Asociación Flamenco Fondo... ...ponen cada vez... ...y organizan un certamen de estas características. Es la primera vez que vengo... ...la primera vez lo conocía de... ...tú sabes, de vídeos de internet... ...y de cositas de investigar ¿no?... ...y de... ...y no lo conocía pero la verdad es que... ...me ha gustado mucho. ...y mira lo que andan hablando... ...mira... ...ay lo que andan hablando... ...ay trístome el ojo... ...ay bebelo... ...que tú me andas... ...ay criticando... ...ay dime tu que llana... ...dime que te pasa... ...carita me rosa... ...ay dime tu que llana... ...dime que te pasa... ...que chau chau... ...no lo conocía... ...ay que si tu me libera... ...verte tu de ti... ...porque cuando muera... ...porque me te he dicho tu de ti... ...ay tu no me digas que no... ...porque a tu esperte... ...tú no me llevas más tanto corazón... ...ay que te llena... ...te no lo he ganado... ...que me la ganada... ...que me la ganada... ...que me la ganada... ...que me la ganada... ...de esta guitarra... ...la ganada... ...le no her shorts...